Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Eunice y en el video del día de hoy, como pueden darse cuenta en el título ahí abajo les voy a estar compartiendo un haul de compras únicamente de productos del cuidado de la piel ya saben que yo soy fanática de los productos del cuidado de la piel así que en esta ocasión estuve aprovechando las ofertas del Black Friday para comprar algunos repuestos y otros productos que quería probar desde hace tiempo atrás así que en esta ocasión estuve comprando en cuatro tiendas acá está una de las compras, otra, una más y esta otra entonces como se dan cuenta son bastantes productos así que les voy a empezar a enseñar esto de acá esto lo estuve comprando en el Dermacenter de Meicos y fue unos días antes del Black Friday porque vi que Eucerin sacó una promoción en la cual todos los productos tenían 30% de descuento me di cuenta de eso estando posturno así que saliendo de mi trabajo pasé directo a esta farmacia de acá entonces las chicas que atienden en el Dermacenter afortunadamente no estaban solo me atendió como la cajera que está ahí temprano porque eran como las 7 de la mañana y para serles sincera yo prefiero que no me atiendan estas chicas que están ahí porque no dan muestritas, pueden creer eso ya les contaré las compras más adelante que acá en Guatemala, bueno por lo menos en el Dermacenter no dan muestras cuando están las chicas que atienden ahí eso es algo muy malo estas compras las hice el 10 de noviembre entonces acá tengo las facturas y les voy a decir cuánto me costó cada cosa y acá están todas las cositas que estuve comprando lo de acá no todo es mío también comparto con mi mamá porque ya saben que hace poco estuve en París y compré un montón de productos del cuidado de la piel y si no no me daría la vida para terminarme todos estos productos decidí aprovechar las ofertas de Eucerin por este serum de acá que es de su línea antipigmentos, ya saben que yo padezco de melasma y actualmente tengo en uso el antipigmentos pero el suerito que era el de antes y este de acá me llamó bastante la atención porque es ideal para la piel que es oleosa y viene en este formato de acá entonces cuando me esté terminando el que tengo actualmente en uso voy a utilizar este este me estuvo saliendo en 201.29 quetzales la verdad es que está bastante económico lo otro que compré y esto es para mi mamá también es de la línea antipigmentos solo que esta es la crema de manos antimanchas que en su fórmula también contiene tiamidol y además contiene un factor de protección solar y esta de acá me estuvo costando 100 quetzales con 21 centavos y esa de hecho ya se la di a mi mamá para que la use ahorita me la prestó para enseñárselas a ustedes y al momento le ha gustado bastante dice que no deja grasa a las manos y ella tiene varias manchitas en sus manos por el sol y ya les contaré más adelante si de verdad ayuda a aclararlas o no lo siguiente que adquirí es su vitamina C que es el Yaluron Filler por 3 es un booster de vitamina C viene en este formato de acá y ya saben que yo soy fanática de la vitamina C y este de acá me gusta bastante porque viene como dosificado para utilizarlo únicamente durante 28 días o 21 días si mal no recuerdo y este de acá es la presentación este me estuvo costando 160 quetzales con 20 centavos entonces como buena fanática de la vitamina C la voy a estar probando en la parte de acá abajo viene como de papel aluminio y creo que esto de acá se le mete en la colita y se va sacando de este creo que sí les voy a hacer una reseña y trae vitamina C a una concentración del 10% entonces ya les contaré más adelante qué tal me funciona lo siguiente que compré y que me llamó la atención es este Yaluron Filler que es un booster de hidratación ya saben que yo no soy muy fanática del ácido y alurónico así en gel pero en estas épocas de frío me ayuda bastante con la resequedad que se me hace en el rostro porque ya saben que las pieles van cambiando conforme cambian las estaciones entonces ahorita me ayuda bastante utilizar ácido y alurónico pero lo utilizo únicamente para hidratación del rostro y hasta de acá la presentación con eso que tenga el color así como celestito se me hace un poquito similar al mineral 89 de Vichy pero ya les contaré qué tal me funciona este de acá este me estuvo costando 156 quetzales entonces si se dan cuenta la verdad es que los precios estaban súper económicos y las chicas que estaban atendiendo como les digo era temprano no eran las de Dermacenter me estuvieron regalando dos muestritas una es del Yaluron Piller del Serum que es esta de acá y la verdad es que ni siquiera la he abierto viene de esta manera y el otro es la cremita de noche también de su línea Yaluron Piller esta la ha utilizado mi mamá le ha gustado bastante así que ya la estaré probando y así fueron como bien dadivosas y me dieron dos cositas después de eso ya iba a salir de la farmacia pero pasé por la sección donde estaban los productos de Free Cederm así que vi este protector solar del cual hablan bastante y bastante bien que tiene un factor de protección solar del 50 y que es resistente al agua y que además proporciona una alta protección así que dije vamos a probar la versión que es con color porque se me hace como una CC Cream más o menos y es esta de acá la verdad es que el empaque me gustó bastante se ve bien elegante actualmente aún no lo he utilizado pero de este sí les quiero hacer una reseña a ver si es tan cierto todas las maravillas que hablan de ese producto ese sí lo estuve comprando a un precio normal y fue de 365 quetzales entonces en esa segunda pasadita decidí agarrar otra vitamina C igual que la anterior que estuvo costando 160 quetzales solo que esta de acá la estuve comprando para dársela a mi mamá y amablemente la chica me dio otras dos muestras ambas de Lialuron Filler esta es la crema facial y este es el serum entonces fueron cuatro muestritas pero escuchando ahí entre los comentarios de ellas una le dijo a la otra que la chica de Dermacenter se iba a molestar por haberme dado muestras entonces ella le dijo así como que si para eso son para darlas entonces yo así me quedé como ¿y por qué no pueden dar muestras? pero como me dieron mis muestritas y mi bolsita bonita me fui contenta y después pasaron unos días más de ahí creo que fueron como a los cinco días o a una semana más o menos salieron ya las ofertas en sí de lo que es el Black Friday así que decidí pasar a la misma farmacia y adquirir unos productos que tenía como ganas de probarlos pero pasé al salir de mi trabajo ya era la 1 y 5 de la tarde ya era bien tardecito y yo lo que quería comprar era la bruma de la marca de la Roche-Posay para reaplicar el protector solar pero eso no estaba en oferta así que decidí no adquirirlo porque la promoción creo que era no sé si el 30 o el 25% de descuento pero eran algunos productos seleccionados así que decidí adquirir estas dos de acá cuando fui a París los vi más económicos pero no sé por qué no los compré así que vine acá a repasar los aguates estuve comprando este que es uno de los últimos que salieron que es el Lift Active B3 antimanchas oscuras y arrugas que contiene 5% de niacinamida ácido glicólico vitamina C péptidos y agua volcánica de bichín y no he abierto ni siquiera la cajita esta en el precio de promoción me estuvo costando 404 y acá está el serum y por la parte de acá trae la pipeta así que cuando esté probando este de acá ya les contaré qué tal me funciona para mis manchitas y también de su línea Lift Active estuve comprando el serum de vitamina C ya saben yo soy fanática de la vitamina C esta en precio de oferta me estuvo usando 351 quetzales y esta de acá es la cajita y también viene selladita de esta he escuchado también muy buenas reseñas entonces ya la estaremos probando esto parece como medicina y viene de esta manera y también trae por acá su pipetía dice que es como bien curioso la forma de utilizar esto así que cuando los esté utilizando ya les contaré qué tal me funciona y le dije a la chica que si tenía muestras y me dijo que no pueden creer eso cuando unos días antes había pasado y las chicas me dieron todas esas muestras de eucerín en esa farmacia pregunté si tenían el ácido glicólico de la marca de Cesderma que es la que yo utilizo porque me la indicó la dermatóloga y me dijeron que no entonces decidí pasar a otra farmacia para aprovechar el descuento así que pasé al Dermacenter solo que en esta ocasión de Cruz Verde y también me dieron las cosas en una bolsita de nylon igual que en la anterior en una bolsa de nylon en esta ocasión estuve comprando varias cositas como mis gotas para los ojos y como les dije iba buscando mi serum de ácido glicólico de Cesderma este de acá ya lo he utilizado y este es indicado por la dermatóloga así que por eso lo volví a comprar ese me estuvo saliendo en 273.75 centavos y también vi que estaba este serum de la marca de la Roche-Posay que es el serum de Niacinamide así que como lo tenían en descuento decidí comprarlo y acá en Guate me estuvo costando 361 quetzales y la verdad es que me arrepiento un montón de no haberlo comprado en París porque este estaba como en 22 o 24 euros o sea súper económico pero lo compré porque desde hace un mes más o menos me salió un granito por acá y ya saben que yo me hiperpigmento así súper rápido parezco de melasma así que ya les contaré qué tal funciona esta de acá y así es como se ve es moradita la verdad es que está bien cuqui y de estos productos les quiero hacer reseña pero tengo que irme organizando ahorita yo creo que para el otro año o sea el otro mes les voy a ir presentando más reseñas de todos los productos que tengo y esto de acá fue una compra no sé tonta porque vi que una señora se estaba probando protectores de solares con color y no me recordaba que acababa de comprar el de Free Seeder así que me probé este de acá me probé también el de Vichy el Fusion Water pero el que tiene color ese pero el Fusion Water siento que me queda como muy anaranjado no me gustó y en la otra mejilla me puso este de acá que también es de la Rose Posay y este sí me gustó como me quedó porque incluso seguí viendo productos y todo y vi que no se me oxidó ni me quedó feo así que decidí comprarlo este me lo estuvieron dando en el tono claro tiene un factor de protección solar del 50 y es de su línea Anti Helios Pigment Correct y este me estuvo saliendo en 263 quetzales y como si no tuviera suficientes protectores solares decidí adquirirlo además de que la presentación es bien bonita y le pregunté a la chica que estaba teniendo ahí si me podía dar alguna muestrita de un contorno de ojos porque mis ojos son muy sensibles entonces prefería probar antes una muestra para ver si no me irritaba y ella dijo que no le daban muestras porque a la marca no le convenía pueden creer eso porque si daban 5 muestras de 3 mililitros el tamaño original era de 15 entonces que te estaban regalando como que mucho producto entonces me quedé así como que raro ustedes ya saben que acá en el proyecto Pan de Productos Minis les estuve enseñando unas mini tallas de contornos de ojos de Bioderma o sea si existen si estaré pecando al decir esto pero yo pienso que ya se las quedan o solo se los dan a sus conocidos porque ya ven que uno gasta cantidades grandes y no dan muestritas y ahorita les voy a decir por qué llegué a esa conclusión porque estuve haciendo un pedido más en esta página que se llama Beauty Care GT esto lo estuve comprando el 27 de noviembre y lo que estuve comprando acá que es mío es esta brochita de la marca Isding que contiene un factor de protección solar del 50 de esta de su versión anterior ya he utilizado dos y la que tengo actualmente ya le queda bien poquitito entonces dije ya necesito un repuesto y como la vi en oferta estuvo saliendo en 305 quetzales y acá dice que su precio normal es de 385 así que aproveché a pedirla lo que esta es más delgadita ay no lo había abierto ay se me hace muy pequeñita y esta es la que tengo actualmente en uso y le bajaron esta de acá tiene 2 gramos de contenido y la que utilizaba antes tiene 4 gramos y no sé si se van a dar cuenta ahí hasta en el grosor es como diferente o sea que si sentía que esta se me acababa rápido esta se me va a ir volando pero bueno estaba en oferta en 305 no me di cuenta que era tan delgadita y lo otro que compré es de una amiga que ni siquiera se lo he dado es una vitamina C de la marca de la Roche-Posay de esta yo tengo una en espera para utilizarla y hacerle la reseña y estuvo saliendo en 475 y regresando a mi problema con las muestritas de esta página me estuvieron mandando 2 muestras entonces si tienen muestras y una es este bálsamo de la marca Lipicar de esta ya me han dado otras muestritas pero no la he utilizado yo sino que las he regalado y viene en muy buen tamaño trae 15 mililitros si se dan cuenta es una muestra bien generosa así que se agradece y la otra muestrita es un agua micelar miren está súper linda a mí estas me súper sirven para llevarlas de turno y esta es de la marca Aven yo he probado varias aguas micelares pero esta de acá nunca la he utilizado así que la vamos a probar y ya saben que yo les cuento bueno y esas fueron todas las compras que estuve haciendo en Black Friday no compré ropa no compré nada más únicamente productos del cuidado de la piel que creo que me van a alcanzar para utilizarlo durante bastante tiempo el plan es hacerles reseña de cada uno de estos productos bueno y ahora sí eso ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó me ayuda un montón dejando su dedito arriba si no están suscritos al canal lo pueden hacer allá abajo en el botoncito rojo gracias a todos los que se han suscrito últimamente y si quieren seguir como más mi día a día les dejo por acá mi cuenta de Instagram a veces es como medio aburridichi pero ahí está mi cuenta y sin más que decir nos miramos el próximo video adiós adiós